En los últimos años ha habido un estudio de animación que no deja de sonar, MAPPA, el famoso estudio que tomó el control de la final season de Shingeki no Kyojin, y adaptó claramente Jujutsu Kaisen, teniendo un trabajo muy difícil de hacerle justicia a estas dos historias, sobre todo Shingeki no Kyojin que ya era popular y estaba entrando en su fase final, y tenía algunas de las escenas más complicadas de adaptar. Aún así el estudio siguió tomando más proyectos, más y más proyectos, siendo conocida e incluso volviéndose un meme porque casi siempre teníamos un anime de MAPPA en emisión. Si anunciaban algo seguramente todo lo animaría MAPPA, pero ¿cómo fue que MAPPA llegó tan rápido a esta escala? Teniendo en cuenta que es un estudio relativamente joven. Acompáñenme a repasar la historia de MAPPA y sus animes, para ver uno de los estudios de anime con el mejor marketing y decisiones creativas, a pesar de este que sea uno de los peores lugares para trabajar. La historia de MAPPA inicia en el 2011, pocos lo saben pero realmente el estudio fue desprendido de Madhouse, famoso estudio conocido por dar una de las más altas calidades en adaptación e animación, que hoy en día no es lo que era antes tras varios problemas o polémicas que ha tenido pero sigue adelante. Si quieren un video de Madhouse déjenlo en los comentarios. Este estudio nació gracias a Masao Murayama, un cofundador de Madhouse que se separó para poder abrir su propio estudio y animar la película Kono Sekai no Katsuni, o conocida en español como En este rincón del mundo, película que les recomiendo ya que creo que está bastante infravalorada. Esta película estaba iniciando su producción en 2010, pero no pudieron conseguir el presupuesto o fondos necesarios para animarla. No fue hasta 3 años después que iniciaron su producción. Mi tiro para aquí es que Madhouse no quería o no tenía tiempo para revisar esta película, ya que estaban en algunos de los años más atareados revisando las series que producían, con casi 5 y 7 animes por año en pleno 2010, 2009 y 2011. No sé mucho de animación o producción pero creo que son bastantes series para esos años, aunque tal vez esto no fue en malos términos, simplemente tenían mucho trabajo y el mismo Masao Murayama sintió que necesitaban otro estudio. Fueron los mismos ex animadores y trabajadores de Madhouse quienes fueron las primeras personas en completar el equipo. Esto no es nada raro, ya que hay una gran cantidad de estudios que crearon otros estudios una vez que se vieron limitados, teniendo en cuenta que el lema del estudio en ese entonces y ahora era tener proyectos con más libertad creativa y calidad de animación, siendo estos probablemente los motivos de que se fundara una nueva visión. El estudio al no ver fondos suficientes para la película que querían animar, inició a producir animes sin tener grandes éxitos y no fue hasta 2013 es que se le encargó Hajime no Hippo Rising, serie popular que ya antes había tenido una adaptación por parte de Madhouse, pero ahora fue delegada a este estudio, tal vez como una ayuda o compadrasgo, y así lograr hacer despegar el estudio. Digo, hay mucha posibilidad de esta, ya que después de tener esa gran adaptación como secuela, Mappa inició a tener un gran éxito casual. Mappa era de esos estudios que no le hacía el feo ni a la gorda del salón, ganando experiencia y confianza, pero no fue hasta 2016 que tenía su primer gran éxito personal, el que no habían heredado o incluso adaptado. Este sería Yurio Nais, un anime que fue extremadamente popular en Japón y en este lado del mundo, tal vez gracias a la época y su temática, como no también a su gran animación. No fue hasta ese anime que se conoció gran parte del potencial que tenía el estudio Mappa, ya que no era una adaptación sino una historia original con muchas coreografías y patinajes, representando muy bien lo que era este deporte, además de claro, tener dos personajes masculinos protagónicos con una tensión sexual que llamaba la atención. Así siguió el estudio de Mappa con este precedente, siendo uno de los estudios que ya era rentable y tomó muchas buenas decisiones en 2017, adaptando el manga de Kakegurui, otra serie que se volvió extremadamente popular por la calidad de dibujo y animación en el momento de sus enfrentamientos, esos enfrentamientos multiorgásmicos que se volvieron parte de una esfera en la comunidad de anime. Mappa definitivamente era muy bueno en esto, aún así tuvo pequeños tropiezos, como lo fue con Inuyashiki, serie muy buena por la que tuvo malos comentarios y por la que se le recordaría bastante el uso del CGI. Si en algún momento escucharon alguna queja sobre el CGI de Mappa o el abuso de este, probablemente fue por esta y el futuro Dorohedoro, que recibieron bastantes críticas, teniendo una adaptación que usó la técnica muchísimas veces para adaptar las peleas, en momentos donde todos lo odiaban. Aún así es una buena serie que puedes verte, aunque muchos recomiendan más que leas su manga. En 2018 también sacó Banana Fish, anime que es el favorito de muchos y que si bien fue popular, no llegó a ser un gran éxito en su momento, pero tampoco fue un fracaso, simplemente ahí lo dejaron. Realmente Mappa se la ha pasado a la última década teniendo al menos un anime que llame la atención o destaque, y muchos con vista al futuro, tomando proyectos donde vieran potencial o encargándose de otros que los estudios dropearan, aprovechando su estabilidad para sacar cosas de vez en cuando como Dororo, serie original del año 1967, que consiguió una readaptación ganando popularidad 50 años después. Aunque no fue hasta 2020 que Mappa se volvería lo que es hoy en día. Witte Studio, el encargado de animar Shingeki no Kyojin, estuvo teniendo problemas económicos desde el 2019, presentando algunos conflictos para seguir trabajando con Shingeki no Kyojin, teniendo grandes pérdidas monetarias en cada una de sus producciones, 40% menos de ingresos y perdiendo poco a poco más de 500 millones de yenes, esto en beneficio de algunos. Ya saben, tenían unos pedidos por ahí probablemente con licencias y demás cosas, lo que terminaría dejando caer el mapa a toda la responsabilidad. Al dar este enuncio, le lloveron bastantes críticas al estudio, principalmente por el CGI que muchos mencionaban en proyectos anteriores como Dorohedoro y Inuyashiki, lo que obviamente así usaron, pero bueno, eso no lo podemos renegar. Al final esto terminó poniendo a Mappa frente a miles de millones de personas, fanáticos de Shingeki, que estaban pendientes por ver qué pasaría con esta temporada final. El caso se volvió aún más extremo cuando el estudio Mappa parecía que le valía 3 kilos de patatas, ya que ese mismo año se puso a producir 6 animes, siendo uno de los más importantes Jutsu Kaisen, donde por fin se volvió lo que es hoy en día. Pero volvamos un segundo, realmente Mappa no es que tuviera tantas producciones, bueno, si son bastantes, como 5 por año, pero que fueran relevantes o complicadas solamente sacaba una o dos, a lo mucho tres. En 2020 sacaron Jutsu Kaisen, The God of High School, que fue tremendo fracaso. En 2021 si acaso sacaron Shingeki no Kaisen otra vez, Zombieland Saga, que es una segunda temporada, y Take of Destiny, que también duró nada más una temporada. Son dos o tres animes por año y lo demás no sería mucho problema, estoy seguro de que ustedes de seguro no toparon algunos de los animes que están apareciendo en pantalla. Y sí, tu persona rara que está a punto de comentar, yo también los vi, pero nadie más notó esos animes. Para este 2022 solamente publicaron dos series, o saldrán dos series, siendo Dance Dance de Sure, que hicieron un buen trabajo animándolo, lo tengo que admitir, es una serie de bailes por si a alguien le interesa, y claro, Shenzhou Man. Literalmente le dedicaron unas nuevas instalaciones para trabajar con él, pero el equipo de trabajo dejó de trabajar en todo lo demás para ir a terminar Shenzhou Man, y no sabemos si esto continuará. Dos animes es algo normal para un estudio de animación y para 2022 incluso sería raro. Para los próximos años solamente tienen continuaciones, la segunda temporada de Vinland Saga, la segunda temporada de Jutsu Kaisen, y claro, la tercera y última parte de Shingeki no Kyojin. Realmente Mappa no está animando ni animará muchísimas series como todos creen, ya que siempre que confirman una adaptación, todos gritan, Mappa, Mappa. Parecía que todos están viendo a Dora el Explorador en la televisión. Cuando este estudio, que ahora está consagrado, elige diferentes trabajos. Ahora mismo está explotando la popularidad de sus obras anteriores. ¿Cómo? Te lo preguntarás. Pues realmente Mappa tiene un gran equipo de marketing desde el 2019, porque se abrieron un canal de YouTube de Mappa Channel, donde han iniciado a crear bastante hype sobre las series, no esperando para eventos importantes o cadenas de televisión para mostrarlas. Ellos mismos organizan eventos para sacar trailers, exponer a los seyus, y además te tiran un montón de promocionales justos para llamar tu atención. Desde 2016, cuando el nuevo CEO tomó las riendas de Mappa, parecen haberse centrado en ser un estudio más moderno, tomando métodos más cercanos al público joven. Los demás estudios normalmente no se hacen tanto del rogar, y solamente liberan los trailers así, o esperan para las convenciones. Cuando Mappa realmente organiza eventos en su canal de YouTube, visto por miles de personas que ya conocen las series. Lo hizo con Zombieland Saga, lo hizo con Jujutsu Kaisen, Take of Destiny, Shingeki no Kyojin, y seguramente lo hará con Hyokuraku como lo hizo con Shinsou Man. Mappa está encargado de que lo veas siempre y lo recuerdes cuando realmente no han hecho mucho, o producido tantas series relevantes como los demás estudios. Y es más una cosa de solamente tener muchas series mainstream y populares en el momento, porque si se dan cuenta, casi todo lo que ha producido Mappa es olvidable. Obviamente hay excepciones, pero hablo de todos los años anteriores. En pocas palabras, Mappa está en la onda, chavos. Y aún así no deja de ser un estudio polémico, siguiendo los pasos de su hermano mayor Madhouse, ya que el mismo estudio ha estado constantemente en el ojo del huracán, por la gran explotación laboral a un nivel alarmante, llegando a contratar personas que trabajan gratis desde el extranjero, con la excusa de solamente ganar experiencia. Muchos directores de anime han estado dejando proyectos poco a poco, exponiendo varios de los malos tratos del estudio. Personas que no solamente no han salido de ahí en tres días, sino que la paga es tan baja que apenas irroza el salario mínimo. Si alguien tiene dudas de por qué pasa esto, es que al haber tanta gente que quiere hacer animación o quiere animar, son todos extremadamente reemplazables, y eligen siempre el que vaya a cobrar menos, para al final ahorrar presupuesto. Siendo su misma popularidad la que causó que parte de esto siga funcionando, dando plazas a muchas personas que trabajan en el extranjero de manera gratuita y digital, solo para tener en su currículum que trabajaron con el estudio Mapa, o simplemente ganar las horas extra de experiencia. El mismo estudio tiene diferentes divisiones igual de explotadas, pero muchos de esos trabajos ni siquiera se hacen ahí, sino que se contratan freelancers que se encargan de entregar el trabajo, que si lo vemos de una manera empresarial pues es algo sumamente inteligente. Aprovecha los medios modernos para contratar gente del otro lado del mundo, siguiendo su lema de innovar lo hace con su canal de YouTube, sus trabajadores, y futuramente con el estilo que quieren darle a Shinsoman. Siendo probablemente uno de los estudios que entregan mejor calidad de animación en un corto periodo de tiempo, más barato y con más libertad creativa, realmente es un estudio tentador. Claro, solamente si pensamos en los números y no en las personas. No creo que Mapa llegue a tener una gran estabilidad nunca, Yakuara depende completamente de sus últimas series, y al no tener un equipo fijo tiene muchas inconsistencias. Miren algunos de los cuantos animes que tal vez no conocen de la lista de los últimos estrenos que ha tenido, y podrán ver que algunos de ellos son muy... X. Como que los pudo haber hecho cualquier otro estudio sin ningún tipo de reconocimiento, e incluso algunos parecen de bajo presupuesto. Además de ser el peor estudio para trabajar actualmente, y seamos honestos, si la gente conoce o recomienda algo del estudio Mapa, es porque se volvió un meme, y seguramente la mayoría no saben los nombres de más estudios. Porque al menos yo puedo darte en este momento 5 estudios que se cogen durísimo a Mapa, teniendo mayor consistencia, animación, además de mejores sueldos. Realmente creo que Mapa tiene un gran equipo de marketing que le ha conseguido su popularidad en el estudio, y los proyectos que va sacando. Además de tener el trabajo de animar algunas de las series más populares, este está en su mejor momento y le quedan algunos años más de esto. ¿Que qué opino? Pues está bastante mal para los animadores y los trabajadores de ahí, pero no podemos hacer nada realmente. Siendo irónico que tiene casi todas las series más populares, que seguramente siguen generando ganancias, pero también son uno de los peores estudios morales. En los próximos años sabremos si este sigue triunfando, tomando más series populares, o este termine fracasando cuando estas ya no sean tan relevantes. Bueno chicos, el video llega hasta aquí, porque realmente no hay mucho que decir. Es un estudio que solamente tiene polémicas de un pésimo trabajo o ambiente laboral, pero tampoco ha sacado ningún tipo de obra maestra, solamente éxitos. Y no, que una serie sea exitosa no la vuelve buena. Aunque igual Jutsukaisen podríamos decir que es uno de los mejores shonen, todas las demás son bastante normales. Siendo más éxitos monetarios pero no culturales que duren tanto. Y probablemente muchos los olvidarán en los próximos años. Aparte de que casi todos sus próximos estrenos son continuaciones o delegaciones. Creo que hasta Wit Studio tiene una mejor historia para contar. Ni se diga de todo el bardo y que ahora está en la mierda el estudio Madhouse, un rey que cayó por acoso sexual y malos tratos. Así le podría poner al video si es que lo saco. En fin, MAP está en su mejor momento y apenas estamos iniciando con su historia. Después de todo, el estudio es relativamente joven, y aún faltan un par de años para ver si esto sigue funcionando, ya que la mayoría de estudios que llegó al momento en el que está MAPA, ahora mismo no están muy bien o apenas es que sobreviven. Sí, el destino de MAPA probablemente sea caer en la ruina. Lo digo porque casi todos los demás estudios que ya estuvieron exactamente donde está MAPA, cayeron por culpa de todos los errores que MAPA está cometiendo. Si el video les gustó, no olviden darle like, suscribirse, comentar, activar la campanita que es muy importante, compártelo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Bye.